¿Qué es el éxito? Muchas veces pensamos que el éxito debe ser de tal o cual manera y eso genera muchas veces reacciones en nosotros que nos impiden o nos posibilitan los vínculos. Vínculos en sentido amplio o vínculos en sentido específico. Por ejemplo, una relación de pareja con nuestros familiares, con nuestros amigos y cómo nos posicionamos en relación a ese éxito. La idea siempre es trabajarlo grupalmente, a mayor cantidad de miradas, nos enriquecemos todos y ahí nos damos cuenta que en realidad cada uno empieza a tomar el éxito de una manera muy particular. Entonces eso no era tan natural y tan dado y tan obvio como uno siempre pensaba. Empezar a trabajar con aquellos conceptos que tenemos y que nos conforman subjetivamente como personas, digamos que es lo que consideramos y que muchas veces no los cuestionamos, los tratamos como si fueran naturales y dados. En este caso, algo como ser emprendedor, ser un emprendedor exitoso y en definitiva el éxito. Tomarlo como una problemática y no como un problema, digamos. El problema generalmente es unidireccional, es un problema y se resuelve ese problema. La problemática es mucho más amplia, tiene muchas más aristas y muchas cosas que confluyen en que se transforme eso en una cuestión a mejorar. Si lo tomamos como una problemática y generamos una apertura en escuchar al otro qué piensa sobre esa problemática, no es que el otro me va a dar la solución. Pero probablemente haga que yo empiece a repensarme en relación a esa problemática. Si yo logro desestructurar algunas cuestiones, es probable que logre otro movimiento, otra capacidad de movimiento y poder tomar la problemática de otra manera y, por supuesto, solucionar los efectos que esa problemática genera, que generalmente no son en un solo sentido. Si soy exitoso, no soy un fracasado. Y si soy un fracasado, no soy exitoso. Eso, digamos, no. No nos permite ver que podemos ser exitosos en un montón de cuestiones y no ser exitosos en un montón de otras, que no implica ser un fracasado. Generalmente eso es de lo que se trata cuando decimos problematizar las cuestiones. Generalmente cuando nos planteamos en polos muy extremos como el del éxito y el fracaso, tenemos que empezar a cuestionar qué paradigma, qué idea estamos siguiendo y de dónde está viniendo. Y yo, como emprendedor, estoy empezando desde un punto no de cero, sino bajo, donde tengo que generar absolutamente todo. Bueno, ¿cómo hago para incluir todos los aspectos y a ver qué persigo? De lo que se trata es de poner en jaque todo ese tipo de cuestiones y, en definitiva, bueno, qué se trata de ser exitoso y cómo me incluyo yo como sujeto dentro de ese concepto del éxito. Pues si no, siempre me voy a ver persiguiendo algo como la zanahoria delante del burro. Digo, entonces la idea es cuestionar todo eso y ver cómo nos incluimos como sujetos en relación a eso que estamos persiguiendo. Cuando nosotros somos chicos y empezamos cualquier tipo de actividad y son nuestros propios padres los que nos inculcan un modelo de éxito donde si yo mando a mi hijo a jugar a la escuelita del fútbol del barrio y pretendo que sea Maradona o Messi, digo, son muchas veces espejos muy grandes de dónde mirarse y que pueden llegar a llevar a la frustración. ¿Por qué? Porque Maradona, Messi, hay uno que tienen unas cualidades excepcionales dentro de un modelo determinado. Entonces, si yo obligo a mirar a otro a ese espejo es muy fácil que el otro se frustre. Ahora, pasa lo mismo conmigo como sujeto ya formado, grande. Digo, si yo me pongo espejos en dónde mirarme que en realidad son ficticios, la frustración es muy grande. Entonces, desmistifiquemoslo y veamos si hay una persona real, concreta y en base a eso, ¿cómo nos ubicamos como sujeto? Eso es lo que nos permite en un punto la felicidad o no. Si yo, los paradigmas que estoy siguiendo son ficticios y es muy probable que tienda a la infelicidad porque estoy persiguiendo algo que no existe. Digo, entonces, ¿cómo sé qué es lo que existe, qué es lo que no existe? Bueno, cuestionando los conceptos, cuestionando los paradigmas y viendo a qué lugar quiero ir yo como sujeto, reconocerme yo en relación a eso. En realidad es un deseo propio, lo sigo porque otros me lo dijeron, lo sigo en oposición a o porque la única forma de ver realmente eso es en el encuentro con los otros. Yo estoy convencido de lo que yo creo, yo, Hernán, estoy convencido de lo que creo. Cuando me encuentro con otros que a su vez están convencidos que creen otras cosas, los pensamientos se van modificando y nos vamos acercando un poco más a lo real, a lo concreto. Tomar las cosas como naturales y dadas. Creo que ese es el modelo a romper. Digamos, el es así. Cuando uno empieza o termina una frase diciendo es así, hay imposibilidad de cambio. Si hay una constante es la posibilidad de cambio. Generalmente se usa una frase que dice nunca me puedo meter dos veces al mismo río porque la segunda vez el río ya es diferente. Bueno, la frase completa es nunca me puedo meter dos veces al mismo río porque el río está en movimiento y nunca es dos veces la misma, pero yo tampoco soy el mismo la segunda vez que me metí. Digamos, que no se haga mención a esa segunda parte de la frase es por algo. Nosotros estamos en constante movimiento. Entonces, no reconocer ese movimiento y obturarlo con el es así y es inmutable y no hay posibilidad de cambio es lo que hace que siempre esté fijado a un lugar o a otro. Entonces, ahí la posibilidad de felicidad como que se acorta un poco.